Atención a este informe especial porque han encontrado el vehículo abandonado de un hombre que disparó contra su pareja durante el fin de semana. Más detalles, Roder, buenos días. Buenos días, muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. HCH está donde se genera la información. Efectivamente, la joven quien presentaba un impacto de arma de fuego, calibre desconocido, a la altura de su tórax derecho, con edificio de salida. Esto fue el pasado fin de semana, de nombre Yoli Paguada, 15 años de edad, originario del sector de Yaguada, municipio de Arenal. Según información de su familia en su momento, daba a conocer que su compañero de hogar le había disparado. Y hace instantes fue encontrado el vehículo en el sector de la comunidad de Chorrera. Para ingresar a las montañas de acá, del sector del Valle Arriba, este vehículo color dorado, Toyota doble cabina. Y precisamente fue encontrado por parte de la policía preventiva cuando los habitantes se manifestaron de que ese vehículo había sido abandonado desde el día domingo. Según la información, en este vehículo se transportaba el compañero de hogar de esta joven de nombre Yoli Paguada, ¿verdad? Quien, según la información, fue la persona responsable de darle este disparo. Hasta este momento la policía ha llegado a este lugar, pero está esperando que la DPI llegue para poder verificar, ¿verdad? Si este vehículo, qué es lo que ha pasado, si en alguna ocasión han cometido algún otro hecho. Pero lo que sí podemos dar a conocer hasta este momento es que este vehículo ha sido abandonado precisamente ya para ingresar a las montañas de lo que es el sector del Valle Arriba entre el desvío que está dentro de la comunidad de Chorrera. Si no hay alguna consulta, estaremos al pendiente de la información que nos brinde la policía preventiva referente a este caso, ya que los habitantes de esta zona pues estaban incómodos porque este vehículo está abandonado desde el día domingo acá en este sector. Si no hay alguna consulta, yo regreso con ustedes. Muy amable, Roderio Acosta, pendiente de ampliación de estas informaciones.